Sin una salida visible el conflicto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. A más de tres meses de haber iniciado el conflicto entre los docentes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores del Campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya más de un mes de la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes de la misma institución, no se vislumbra una alternativa de solución. No queda claro si es por falta de sensibilidad por parte de las autoridades locales o porque no les compete o más simple por falta de capacidad para darle causa al pliego petitorio. En cualquiera de los supuestos hay una gran responsabilidad, pues no se trata solo de buscar alargar el conflicto esperando el cansancio o desgaste de los peticionarios, sino de buscar una salida correcta que pueda resolver los problemas que dieron pie al conflicto. La semana pasada, los maestros organizados en la Asamblea General de Docentes por Asignatura, de manera conjunta con los estudiantes, organizaron una marcha de protesta por el trato de indiferencia del que han sido objeto por parte de las autoridades locales, logrando con ello restablecer las mesas de negociación. El resultado de la mesa instalada fue el mismo, el rechazo a la petición de ser reconocidos como una organización que pueda tener representación en la toma de decisiones, como si ellos no formaran parte de la comunidad académica de la institución, como si hubiera dueños de los espacios o como si buscaran desplazar a quienes ya tienen un lugar en donde se definen las medidas y las decisiones sobre la vida institucional. Decir que existen voces que están a favor de que el paro termine es un reduccionismo, debido a que ello no resuelve la problemática, más bien evidencia que hay quienes tienen todas las posibilidades de desarrollo y cómodamente desde su casa piden que el paro concluya, sin el menor asomo de solidaridad con las causas de sus homólogos que viven una de las formas de precarización del trabajo más agudas. Quizá lo más sorprendente del asunto es la falta de intervención de las autoridades centrales. No es concebible que un conflicto pueda durar tanto tiempo sin que haya una muestra de mediación, una idea de interés por el bien de la institución. Parece increíble, pero es verdad. Hoy está roto el diálogo y por lo pronto no se ve una salida posible, a no ser que estén pensando la forma más incorrecta, pero también la más socorrida, el uso de la fuerza. Muchas gracias. Gracias.